Mi nombre es Elena Avent, soy profesora de piano y directora del departamento de piano aquí en la Universidad de Wisconsin en Milwaukee. Yo trabajo con estudiantes casi siempre de uno en uno, a veces también trabajo en grupos de música de cámara y entonces ya son combinaciones de piano con otros instrumentos, instrumentos de cuerda por ejemplo con violinistas, chelistas, también trabajo con instrumentos de vientos. Mi nombre es Orlando Pimentel, soy músico, ejecuto el clarinete. El hecho de tocar en orquestas es algo que me satisface mucho. Tengo muchos años haciéndolo y me siento cómodo, yendo a diferentes sitios a tocar, conociendo diferentes personas. Bueno, en realidad yo conocí a Orlando cuando los dos estábamos muy jóvenes. Mi mamá en ese entonces estaba dando clases en Venezuela y Orlando fue uno de sus discípulos. muchos años de nuestra vida nos reencontramos hasta que por fin estamos juntas. Tenemos como 17, 18 años. Como 17, 18 años más o menos. La primera vez. Ajá, pero yo viajaba mucho en esa época, iba muy regularmente a Venezuela. Orlando ya estaba en la orquesta sinfónica Simón Bolívar. Incluso hubo momentos donde tocamos mi mamá yo a dos pianos y Orlando estaba tocando primer clarinete. ¿Te acuerdas? Sí, de acuerdo. Cuando uno es inmigrante, uno siempre vive con esa nostalgia, ¿verdad? Del país, de la cultura, de lo que, bueno, de lo que fue. En ciertas obras venezolanas que yo toco, me recuerda al olor de una mañana en Caracas, por ejemplo, tempranito en la mañana. Y nuestro mayor interés a la hora de hacer música juntos es mostrar la música y el lenguaje latinoamericano. Es la transmisión de texturas, de colores, de sabores, de olores. Que la gente también se enriquezca de esas experiencias. Que descubras algo que a lo mejor no conocías y que te llevas algo a tu casa, ¿no? No. 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 No.